¿Cómo te estás preparando para la maratón del sábado? Estamos preparándolo bien, tratando de esta semana descansar lo mejor posible, así que no entrenar, sino que salir a trabajar corriendo atrás del camión lo más tranquilo posible para recuperar el cuerpo. ¿Cómo es tu entrenamiento usualmente a lo largo del año? Generalmente mi entrenamiento son pasadas, porque acá en el camión de recolección se corre mucho, así que trato de hacer dos días a la semana, trabajar pasadas con Marco Gómez Kirchner, quien es el que nos entrena, así que eso es lo que hago durante todo el año. ¿En cuanto a la alimentación, hay algún tipo de rutina? No, no, como lo que venga, no le esquivo el guiso porque tengo que mantener la fuerza. ¿Cuáles son las expectativas entonces para esta maratón del sábado? Hay que tratar de llegar con todas las ganas y sabiendo que viene mucho nivel, hay que tratar de estar lo mejor mentalizado posible para poder meterme entre los 10, ya que hace 10 días atrás fuimos a correr una carrera de mucho nivel, quedé décimo y calculamos que el nivel más o menos va a ser el mismo, así que a tratar de estar bien mentalizado para lograr meternos entre los 10. ¿Repetir o mejorar la perfumance del año pasado entonces? Siempre se trata de mejorar, sabemos que hay pibes muy jovencitos de afuera que están corriendo bien, pero por ahí el nivel de la carrera le juega una mala pasada y nosotros estamos ahí nomás para poder ganarle. Cuando el joven se equivoca, uno que tiene experiencia muchas veces le gana con eso, con experiencia. ¿Desde cuándo corres? Yo corro desde los 11 años, así que desde ahí creo que fallé una sola vez en un maratón de reyes, pero después corrí siempre los maratones de reyes desde que se corrían menores en el camping de Barrio Alegre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!